A finales de marzo, los estudiantes y docentes de los Liceos Rurales del Jardín y Río Nuevo en Saabegre dejarán atrás las incomodidades y otros problemas para estrenar una infraestructura de primer nivel, de gran calidad y que significa una inversión millonaria. Estamos muy orgullosos del proyecto que se está desarrollando en el Liceo Rural El Jardín, un proyecto que está valorado en más de 1.700 millones de colones, lo cual convertiría el centro educativo en un centro educativo de calidad, modelo para la región. Creo que es una zona que ha sufrido mucho, esos muchachos y estudiantes, generaciones, más de nueve años en una planta física que ellos realmente no merecen, creo que va a ser una oportunidad increíble, un nivel de excelencia para los estudiantes y creo que muy merecido para la zona del cerro. En Saabegre se está levantando una instalación que se convierte en un premio a una zona golpeada por la naturaleza, en especial en 2017 con el embate de la tormenta tropical NEIT. También tenemos en estos momentos, estamos trabajando con un proyecto valorado en 427 millones de colones en el Liceo Rural Río Nuevo, que es en Saabegre, una comunidad también que merece buenas condiciones, se están desarrollando proyectos en infraestructura muy valiosos y que los cuales sentimos orgullosos de iniciar un curso lectivo, prácticamente inaugurando estos centros educativos. En el mes de marzo, para marzo a finales estarían los dos centros educativos ya no listos en su totalidad, pero sí listos para recibir los estudiantes. En el caso del Liceo del Jardín, para finales del otro mes, la obra estaría terminada y quedaría todo listo para el traslado total. El jardín se va a trasladar completamente, esa obra va a quedar terminada completamente a finales de marzo. En el Liceo Rural Río Nuevo, en Saabegre, pues se van a trasladar nada más los estudiantes, pero la parte administrativa probablemente no va a estar lista. Van a haber algunos espacios, pero evidentemente nosotros la prioridad siempre va a ser que los estudiantes tengan las comodidades, que el comedor que no teníamos, vamos a tener un comedor nuevo con todas las comodidades y todas las exigencias que el Ministerio de Educación nos solicita. Para el supervisor de este sector de la Regional de Educación del MEP en Pérez Celedón, esta zona es muy importante y con estas obras se beneficiará a los estudiantes y se podrán implementar nuevas fórmulas educativas. Para nosotros, para mí la escuela Cavernos que tiene tres estudiantes es tan importante como la de Pedregoso que tiene 350. Entonces uno se siente muy satisfecho porque en Aras siempre nuestro propósito va a ser buscar la calidad de la educación. Cuando vemos que se nos dota de infraestructura, de plantas físicas nuevas con condiciones que los estudiantes realmente merecen, porque hay que ver a esos muchachos del jardín llevando frío, llevando agua en muchos casos, en condiciones que a esos chicos no les merecen. Sin embargo, los resultados son muy buenos. Esperaríamos ahora ver resultados aún mejores y ver un nivel académico como el que nosotros queremos. Queremos tener exigencia en el aula, queremos tener aulas dinámicas, queremos tener constructivismo, queremos tener mucho dinamismo en el aula, interactuar con los estudiantes, queremos ver la tecnología, las herramientas tecnológicas actuales, verlas desarrollándose en los espacios educativos. Obras de gran calidad que vienen a ser de gran ayuda para el bien más preciado de los centros educativos, los estudiantes.